Se inauguró el encuentro Primavera 2011, organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en su sede de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Alrededor de 200 proyectos fueron presentados por investigadores e investigadoras del INTI. Una vez por año, el INTI convoca a todos sus investigadores para presentar cuáles son los logros que se han obtenido en distintos proyectos de muy amplia capacidad por las características del trabajo del INTI. Esto lo tenemos organizado en función del plan estratégico del INTI y en esta oportunidad hemos obtenido la presentación de 186 trabajos, una cantidad muy importante, 186 trabajos que reflejan la actividad en distintas áreas, áreas de energías renovables, áreas de ambiente, áreas de innovación tecnológica, construcción, en fin, todas las actividades en las cuales el INTI se desarrolla. Y siempre con una orientación de llegar a lo más cercano posible a la sociedad, es decir, de entregar nuestro trabajo que pueda lograr un bienestar a la comunidad. Digamos, todos nuestros trabajos están orientados. No es una tarea más bien científica, sino que la actividad del INTI es más tecnológica y está siempre pensado en función de qué es el beneficio que va a obtener la sociedad en función del trabajo del INTI. Damos conocimiento tecnológico para sustitución de importaciones y poder dar a la comunidad el conocer qué comprar, el conocer qué es producto nacional. Que Argentina puede, lo que pueden ver a través de estas jornadas es la convicción de los profesionales de dar servicio a la comunidad y dar servicio a las pymes esencialmente, a las pequeñas y medianas industrias que no pueden por cuestiones económicas contar con investigadores, con tecnólogos que desarrollen productos mirando la tendencia mundial. Bueno, en el INTI lo podemos hacer, lo estamos haciendo y lo estamos transfiriendo. Creo que eso es lo valioso de estas jornadas.